bienvenidos amigos saludos a todos los que nos ven en un caso de diagnóstico más aquí en la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con una camioneta land crucer prado la cual presenta luz de check estamos haciendo el escáner y vemos nosotros que nos está diciendo códigos p0 115 sensor coolant circuito y el p1520 bueno me interesa los dos códigos pero vamos a ver la relación que existe verdad con la lógica de la computadora con la temperatura de el refrigerante en el motor verdad nosotros vamos a tener tres magnitudes físicas de temperatura que van a ser la temperatura de el combustible la temperatura de aire de admisión y la temperatura del refrigerante entonces la computadora tiene su lógica y la temperatura del refrigerante con la temperatura de aire de admisión va a estar verdad siempre parecida en inicial ya inicialmente el aire que va a entrar esta va a estar a la misma temperatura ambiente ya la temperatura ambiente va a estar en inicial cuando usted enciende el vehículo la computadora va a ver esa temperatura inicial y de ahí va a comenzar su lógica si ellos tienen una diferencia demasiado grande como podemos ver aquí el sensor coolant me está diciendo menos 40 grados menos 40 grados estoy viendo ahí la temperatura de combustible 55 grados y la temperatura de aérea de admisión 47 grados entonces pues pueden ver aquí que la temperatura refrigerante me está diciendo menos 40 grados eso qué significa significa que este sensor ya cuando yo miro ese menos 40 puede ser que esté desconectado o fracturado para que ustedes vayan manejando eso verdad menos 40 grados equivalente cuando ustedes desarman y desconectan el sensor entonces nosotros estamos viendo aquí este es el el cepo esto que está aquí es el cepo del sensor y por allá vamos a ver si podemos ubicar el sensor podemos ver ahí el sensor quebrado podemos ver que ese sensor está quebrado ahí entonces eso directamente ya no nos va a decir nos va a orientar que tenemos que cambiar la pieza para después nosotros hacer otra prueba ya con un sensor ahí correcto porque ese sensor está que está descabezado entonces para que cuando ustedes miren esos datos en vivo y ustedes vean menos 40 grados completamente ya sepan que ese es el sensor puede estar desconectado o quebrado eso sería todo por este video estén pendientes este es el primer video del caso del Land Cruiser un código de falla de sensor CULAN vamos a ver también el circuito de los frenos que es el otro código que nos está saliendo ahí el señor los bendiga y hasta la próxima